Más de la mitad de los clientes de Renting ya son autónomos y particulares. Es el gran titular que nos dejan los datos del sector al cierre del tercer trimestre de este 2021. Y es que el parque de vehículos durante este periodo se eleva por encima de las 771.000 unidades, lo que representa un crecimiento del 5% sobre el mismo periodo de 2020. Oh, everything I ever had I put in and fought for you, for you, for you. Otros datos interesantes son los referidos al número de clientes, ya que se incrementan en un 14,5%, situándose por encima de los 242.000. El 16,5% del parque de Renting está en manos de autónomos y particulares, un porcentaje que contrasta con el 14% registrado el año pasado. Hasta el tercer trimestre de este año, el Renting ha facturado por encima de los 4.800.000 euros. En la actualidad, el sector de los vehículos de alquiler a largo plazo tiene un peso en el mercado total de casi el 25%, mientras en el mismo periodo del año pasado copaba el 20%. Las energías alternativas, eléctricos, híbridos, gas e hidrógeno, suponen el 27,4% del mercado del Renting, frente al 17 del tercer trimestre de 2020. ¡Gracias!